Amigos, andan en el paseíto de la tarde, ya saben, no pueden faltar, palomita, paseíto de la tarde y gracias por todo el apoyo, de verdad, por lo que hice hace rato, todavía me lo repaso en mi mente y la verdad, me había quedado muy enojado por lo que hizo el señor, porque antes de que yo tomara el video yo ya le había reclamado al señor, me paré y le reclamé, porque vi lo que hizo, ¿verdad? y le dije, te voy a pegar a ti, unas cuantas malas palabras, de verdad, porque la verdad es que me enciende me enciende que le hagan daño a los perritos, ¿por qué? porque ellos son inocentes, amigos, ellos no saben de la maldad, ellos no conocen la maldad y todo lo que hacen, si hacen pipí o popó o algo, cualquier cosa que hagan, no es por maldad alguna travesura que hagan, que rompan algo, no conocen la maldad los perros, pero el humano lo hace por maldad entonces por eso me enoja muchísimo que las personas maltraten a los animalitos por eso me encendí, yo soy bien tranquilo, cuando me pitan, cuando me echan el carro, en la calle o algo así yo siempre los evito y digo, ay sí, me vas a ganar la carrera, jajaja y cosas así, amigos yo siempre estoy tratando de evitar problemas, de verdad, lo juro, lo prometo pero cuando se meten con los animalitos es que ellos no tienen cómo defenderse y cuando grabé con el señor no les dije, ven Benji, Charlie Atac, nos encanta a todos no a mí, nos encanta a todos, espérenme, voy a recoger, oye no se vale nada más hacer e irse espérenme tantito y les contaba antes del Charlie Atac, es que Charlie Atac siempre me distrae como me da mucha risa que actúe así, me han preguntado mucho que si Charlie nada más hace eso con Benji y si nada más con Benji y en la hora del paseo, por qué no sé, pero si están jugando, no es algo agresivo es una forma que ellos juegan y a mí me gusta mucho que jueguen, me gusta mucho es la única forma que juega Charlie y ni en el terreno ni nada hace eso, no sé por qué no sé por qué, no sé, se divierten a ellos y bueno, les decía que por lo general yo no busco problemas, evito problemas es lo que era, a mí no me gusta pelearme con la gente y golpes y eso sé que te pueden hacer daño y puedes hacer daño un mal golpe o cosas así no, 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 yo traté de evitar problemas pero bueno, me encendí, me encendí hace rato y creo que se lo merecía el señor una poquita de agua en la cara para que sepa lo que se siente no creo que sea el primer perrito que hace eso con el perrito así que, linda ven, así que se lo merecía el señor, gracias por todo el apoyo y qué más les iba a decir, algo importante no sé, dejé a Nico ahorita con negrita y lo dejé adentro ahí con la manada pero está mi hermano de intermediario cuidándolos ahí y bueno, espero que hayan tenido un excelente día les deseo lo mejor para hoy, para mañana para este día que están empezando o acabando, cada quien depende de dónde nos vean, y bye